Bueno, el día de hoy estamos aquí otra vez en este juego Eh... Otra vez en este juego tan interesante No pregunten por qué juego tanto esto Simplemente voy a decir qué es porque me gusta y ya Bueno, empecemos esto Vamos a empezar, pues empezando Que sería... ¿Cómo me salgo? A ver, espérate, ¿cómo? Ah, vale, vale, ok, ok Cogemos este jarróncito y vamos a meter ruido Para que Granny se venga acá Y así nosotros podemos salir afuera Y poder hacer cositas A ver, vamos a revisar cajitas Por acá no hay nada, perfecto, excelente Fantástico Ya, por aquí suele haber partes del auto Ok, me estoy metiendo ruido, estoy metiendo ruido Tampoco piense que lo hago otra idea Ok, tranquilo, tranquilo, nos saltamos por aquí ¡Ay, Dios! Fantástico Ahora sí, vámonos hacia abajo Cerramos esto, cierra Perfecto ¡Ay, Dios! Abre, vale, ruido Perfecto Y espero a que Granny baje y se meta Y pues, pues, pues Pues la mato Así nomás Siempre funciona Siempre cae No sé No me la creo Ok, ok, tranquilo No pasa nada Puedo hacerlo una vez más Y ahora sí, Granny tiene que bajar No sé por qué no bajó, ¿eh? Cositas Me acaba de empujar Está violenta, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos en el coche? A ver, aquí Aquí hay que poner cositas Aquí adentro que hay Nada Excelente Primer lugar al cual voy a ir Va a ser a la cocina Porque en la cocina siento que hay más cositas Voy a la cocina Y después me voy otra vez aquí abajo No me voy a ir al segundo piso aún Porque Granny aparece ahí Ok, un minuto Vale, la sandía Esto es espectacular La sandía Ok Vale, aquí no hay nada Nada Vale, rápido Rápido Ay, perdón Tengo hipo Ok, ya Ponemos esto por axitos Listo Ahora cojamos la sandía Y vámonos al patio Y a ver qué tiene esto adentro A ver, dame una llave Dame una llave Pero dame algo bueno No me des una llave No sé Ok, roja Vale Ok Esto No sé para qué es Bueno, sí sé para qué es Así que la voy a tirar por acá Ok, acá está una parte De la escopeta O del rifle O de esa cosa que dispara Como ustedes le digan Vale A ver Esto por aquí La llave de la araña Fantástico Uy, vale Aquí está una parte del coche Espectacular A ver Hola Vale Pip Pip Ponte Ahí está Perfecto Vamos por la batería Pero Granny No la escucho aún Así que está todo bien ¿Verdad? Ok, fantástico Gracias Ya pasó un minuto Pero no he escuchado a Granny Eh ¿Estará bien? ¿Se habrá muerto? Bueno, sí se murió Pero 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 resucita Hola Vale, ahora sí la escucho Ahora sí la escucho No sé Capaz estaba haciendo algo Así hace ya A ver Cogemos esto Y vamos A 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 ver A ver Esto por aquí Esto por allá No hay nada por aquí Oh Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Rápido 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 Coge hombre Perdón Ahí está Vale, vale, vale Vamos al patio Vamos al patio Vamos al patio Que aquí en el patio Puede que esté el martillo Y acabo de meter ruido Si está el martillo Pues voy a poder hacer Muchas cositas ¿Vale? Voy a meter ruido Al tocar esta campana Pero me da igual Granny escuchó eso De hecho Vale, vamos por acá Ahí está Uy Perdón Oye, en serio Qué fe Vale, rápido Rápido No, ignora ese sonido Vamos Está viniendo Ah Ay Dios Aguanta Aguanta, aguanta Ay Dios Decídete Ok, ok Tranquilo No, no, no No, no, no No, no, no Para, para, para No te pongas nervioso Perdón Un, dos, tres, cuatro Hola Vale Y adiós Perfecto Y ya está Ahora sí Adiósito Ya tengo dos partes ¿Pero qué está haciendo con esa puerta? Ok, a ver A ver, para el auto, ¿qué me falta? Llave azul, llave del auto Y combustible Y ya está, mágicamente ya tengo todo después Listo No, es que literalmente ya me sé todo de esto También quería jugar un juego de Roblox Que lo han jugado personas que yo conozco Y pues yo quiero jugar esa madre igual Porque pues dicen que da miedo Y ya va tiempo que yo no me voy asustando De esas cosas Bueno, si se tratara de asustar Fugaría Freddy, pero Freddy es otra cosa No sé No sé qué estoy diciendo Ahí no Ok, tranquilos Las personas normales aquí se quedarían Pero yo no De hecho no revisen el baño Ahorita que me pongo a pensar No revisen el baño Y no tengo idea de qué coño hay ahí O sea, el baño a veces tiene cositas Mierda No, 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 no A ver, no, 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 no A ver, vamos, vamos, vamos Granny no eres así No matas en lugares cerrados Ay, ay, ay Aguanta Ay, no puedo creer que funcionó Ay Ay, funcionó Oh, Dios Dime que grabé eso No, es que ayer no Ayer hice algo similar y no grabó Y no me gustó nada Sube, 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 sube Sube, sube, sube Vale, tengo que revistar aquí Nada Ok, ya viste la llave del coche Es que a veces hay algo aquí adentro A veces No todo el rato Vale ¿Dentro del auto qué habrá? La llave de la ballesta Bueno, chicos, tengo la llave de la Bueno, tengo la llave de la ballesta Pero no tengo la ballesta Así que vamos por la ballesta Y con la ballesta voy a hacer muchas cositas Ahí está Ahora sí Espectacular A ver, ¿acá adentro qué hay? De hecho no revisé O sea, a ver ¿Hola? Vale, aquí solo está el oso este Que pues no hace nada en toda la partida Solo está en ese lugar Pero hay que cogerlo y llevarlo arriba Vale, voy a buscar a Granny para dispararle Y después hacer unas cositas con Con un vaso Mira, mira Desde aquí No mames Vale, hagamos esto Fantástico Tiramos esto Primero al patio Primero al patio Primero al patio ¿Pasó? Gracias Vamos por Axito Pap 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 Y pap Y pap Pap Perdón Ya está ¿Hola? ¿Hola? Vale Ahora sí Vale, vamos por Axito Y ahora vamos a ver ¿Qué hay acá adentro? Ojalá estuviese la llave azul Así me ahorro un problema enorme Pero conociendo este juego Me va a dar seguramente Algo que no voy a necesitar Como No sé Ok, ok, ok Vale, vale, vale Primera vez que me da algo bueno O sea Gracias Granny A ver Aquí adentro Las tijeras Vale, vale, vale ¿Pero qué es esto? Este juego no era así No, esto es malo, eh Esto es malo Si al principio Si al principio te dan cosas buenas Significa que al final te van a dar lo peor de lo peor ¿Hola? Vale, aquí no hay nada ¿Qué tiene el pájaro? El pájaro a veces trae cosas buenas No mames Vale, aquí abajo ¿Qué hay? Aquí abajo ¿Qué hay? Hola Vale, aquí está lo de siempre El este La trampa de la De la De la De la De la De De Ay, Jesús De verdad La trampa La trampa de hielo Ok, perdón Vale Vamos por axito Ya Tiramos esto allá Cogemos esto Ah, tiramos esto por aquí Y ahora necesito revisar aquí ¿Vale? Aquí no revisé Donde la televisión Y a veces suelen ver No sé El libro Si no La última parte de la escopeta Ok, el libro Vale ¿Y aquí adentro qué hay? ¿La bujía? Pero Vale, vale, vale La bujía Esto Esto es importante La bujía La bujía es para el auto Solo me faltaría el combustible Nada más Y la llave azul La llave azul Es una pinche llave Que sabrá yo ¿Dónde coño esté puesto? Bueno, 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 bueno Vale, el auto Ah, de hecho ya tengo la llave Solo me faltaría el combustible Y la llave azul Esa pinche llave Vale, ponemos esto Abre Abre Ahí está Bueno, bueno, bueno Ah, cierra Ya A ver, aquí solo me faltaría Eh ¿Cómo se dice esto? El combustible Y la llave azul Para poder abrir esto Grani Hola Oh, Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estás ahí Me he asustado Ay, no Ay Puta madre Te acercaste demasiado Hola Donde prácticamente Esta mujer, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero, no sé Ese lugar no me gusta Dios, ayer me lo pasé Así Ay, qué feo Que no se haya grabado Qué decepción Bueno, no pasa nada Aún no puedo hacer más escapes No pasa nada No pasa nada Hola Vale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tiro esto por acá Grani Cojo esto Grani Hola Hola Ay, Jesús Hola No escucho nada, ¿eh? Está todo calmadito Ahora sí Vámonos Grani Ya Vamos por el libro, ¿sí? Por axitos No, por aquí Vamos a coger el libro Y, pues, hacer cosas Ya está No me gusta estar así O sea, muy, muy calmado No me, no me gusta Bueno, estoy muy calmado Pasan cosas que no enti Vale, eso, eso Sí sé por qué pasó Y abajo, pues, hacemos lo que Ah Miniatura Miniatura Ponemos esto acá Y esto acá No, eso hubiera sido una No, bueno, tampoco es la gran cosa A ver, espérate Es que tú puedes ser una muy, muy, no No, mejor no Vámonos por axitos Voy a activar esto otra vez Me la llevo, me la llevo Esto acá Esto ahí Me meto aquí ¡Listo! Ya lo he visto ¡Ay, la pinche ca... Vale, chicos, ya está saliendo esta mujer Y cuando sueltas la llave Grani va a venir por esa puerta Y, pues, la trampa ya está ahí Para que se congela y todo Tut, 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 tut Mira, 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 mira Justo ahí, mira Y... Ya está Listo, 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 listo Es que esto es lo bueno de inviciarte con un juego Es que... Sabes cositas Que capaz todo el mundo sabe Pero, pero sabes cositas Vale, vamos abajo, sí Y, pues, vamos a aventurarnos ahí abajo A ver qué pasa Tut, pa' ahí está ¡Uh! ¿Te gustan los gatos? Me encantan Pero es un poquito Mal, ¿sabes? Porque me gustan los gatos Pero... No puedo tener uno Y no sé por qué no puedo tener un gato No sé, la verdad Soy... Soy irresponsable ¡Hola! Vale, perfecto Aquí no... ¡Hostia, la vi! Vale, vale, vale Martillo Excelente Nomás espera que te vea la cara Y te doy uno con un martillazo Con esto en la cara Y, pues, después Después Te cuelto los pelos Y a ver qué pasa Vale Eh... Tenemos que irnos por así A ver, a ver, a ver Esta araña está muy lejos Así que no pasa nada Por un tiempito A ver ¡Hola! Vale, aquí no hay nada Vamos a tirar el martillo por acá ¡Perdón! Está muy fuerte Vale, vale, vale Os voy a enseñar un truco Que tal vez ustedes no lo hagan Porque, no sé Tal vez pasen cosas Bueno La cosa es que para evitar esta cosa Hay que seguirla O sea Si tú vas detrás de esta cosita Súper sigilosamente Como yo le estoy diciendo No te va a hacer nada Confía en mí Vale O sea, pero te quedas a una distancia No tan cerca Por favor Bueno, yo sí lo voy a hacer Porque pues Tengo que hacer contenido A ver, ya Mira, ahí está la cosita hermosa Con sus cuatro patas O sea, no sé De por sí Dos patas son espectaculares Pero imagina ocho Ah, no, no son ocho Son solo cuatro Bueno Algo es algo Bueno, bueno Aquí nos preparamos Para escondernos A ver, espérate Izquierda o derecha Si voltea un poquito Me escondo Ok, vale No Ay, la cagaste Dios La música Cambien la música Pongan una Bueno Ya acabó Ahora nomás Tengo que acordarme Creo que era el uno ¿Verdad? El uno, el uno, el uno Venga, el uno O el dos Creo que era el uno El uno Sí, porque Sí, era el uno Bye Ok Esto no me sirve Perfecto Eso no me sirve Eso, eso Pero me lo llevo Pero me lo llevo Pero me lo llevo Me lo llevo Capaz Bueno, no me sirve para nada Pero me lo llevo Ya Pap, 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 pap A ver, a ver, a ver Izquierda o derecha No sé Pap, pap Ah, era que traiga la cosa azul para abrir esto Ok A ver, a ver, a ver Espérate Es que no la escucho, no la escucho Venga, voy a seguir mi instinto No sé Siento que no está aquí Uy, ya viste A veces funciona Y a veces no Vale Vamos por axito Tranquilito Todo Oh, por aquí va a salir Ay, Dios Estaba ahí Estaba ahí Es que a veces uso el cerebro Hasta un punto que me desconozco Perdón No es para tanto Vale, chicos Ya está Me voy de aquí Y Listo Me voy de acá Ya tengo el martillo Ahora sí Ahora sí Perfecto ¿Qué tenemos aquí? El palo Es que no quiero escaparme por abajo ¿Por qué me dan cosas del escape de abajo? ¿Por qué? Bueno, capaz me escapa al final Mira, 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 mira Espérate Le quiero disparar antes de que entre No, no Perdón Me voy por tanto Vale, aquí está el palo Esto Ay, Dios No sé Capaz, capaz, capaz Y me anime a escapar por abajo Voy a dejar esto en A ver, acá adentro Toma Vale, ahí ya lo dejo Oh, oh, oh Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Voy a mostrarles algo, ¿sí? Eh, no sé si decir que es un bug Pero Hasta donde se echase eso A veces es que Granny Desaparezca por completo O capaz yo estoy mintiendo Pero Pero, pero, pero Pero se escucha bonito ¿O no? A ver, vamos a por Axito Tiramos esto acá Bueno, para esto necesitamos La trampa de hielo Que creo que está acá Acá está Para hacer esto Necesitas la trampa de hielo Y el martillo Y pues El peluche Que lo tengo ¿No lo subí? ¿No subí el oso aquí arriba? ¿No subí el oso aquí arriba? No sé ¡No! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Está muerta Está muerta Está muerta No pasa nada No pasa nada Tranquilo Vale Eso te baja por inves No, otra vez ¿En serio? ¿Pero qué clase de persona soy? A ver, para 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 No, a ver Ay Dios, de verdad Muévete Muévete Ahí Tírala Ay, de verdad Perdón Perdón Saben que no soy perfecto ¿Dónde está el oso? Vale, el oso está por Axito Perfecto Vámonos arriba Ya está 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 Vale Tiramos esto Uy, mira la cabeza de Granny Tiramos esto acá Y esta trampa Espérate que se desaparezca Espérate que se desaparezca Que se desaparezca Y ahí está Y ¡Pum! Listo Espérate un poquito más al costado Ahí está No, más, más, más ¡Dios! Ah, perdón Ahí está Perfecto Ahora, más, hay que esperar a que Granny venga Y cuando ella se esté congelando Hay que tirar el oso en este cuadrito ¿Vale? Que aquí, pues Tú tiras el oso en el cuadrito Y, pues, esperas lo que pasa Granny Vale, tengo que esperar a que suba Eh Na Mai ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Me salió ahí letras? Vale, ok Ya está viñendo Ya está viñendo A ver cómo pasa Vamos a ver así No sé por qué estoy haciendo esto Esto no tiene nada que ver con ningún escape Solo quiero mostrarles Y ahora ¿Qué pasó con Granny Brian? Tranquilo que ahorita te lo digo Pero antes voy a hacer esto Vamos a hacer esto primero Acá está el combustible Espectacular Ahora Granny Ya verán Quítate Ahí está Listo Creo que ahora Granny Está tipo Congelada Justo Ah No, 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 no Espérate A ver Se supone que tendría que estar congelada aquí A ver, no Abajo, abajo, abajo Puede, puede que también esté abajo A ver, espérate, aguanta Tiene que estar congelada ahí Bueno, no congelada Tiene que estar modo pieza Debe estar aquí, ¿verdad? Oh, sí, sí Aquí está Mira, aquí está Ok, mira, ahí está Y pues con este bug Te deshaces por completo de Granny O sea, Granny ya no te molesta Para nada Puedes pasarte el fuego Puedes tomarte un montón de Bueno, vamos a hacer lo de la gasolina Lo del combustible Por axito A ver, sí ¿Es un mod o bug? Es un bug, no es un mod Yo no uso bugs Perdón, yo no uso mods Bueno, sí, a veces Pero ahorita este es el original ¿Vale? O sea Capaz, capaz Y... Mira Toma Vaya, vale Basta, basta Es que justo ahorita Hay un chingo de cosas Que me gustaría hacerte Te lo juro O sea, cosas que nunca Había imaginado Pero no lo voy a hacer Por respeto No sé, me gustaría Explotar la gasolina Frente a su cara Dios Vale, chicos Vamos a abajo Ah, tengo que traer la ruidita Bueno, no es necesario Tampoco ahorita Ahí está Perfecto Perfecto Vale, aquí Aquí se trata de escuchar Es que solo escucho la música No escucho sus patas Venga, me la juego ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! Estaba ahí Estaba ahí Pero estaba volteando A otro lado No, amigo La suerte que tengo Es espectacular ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Me gusta Toma Cuídamelo No, de hecho no Mejor dámelo Vale, tengo que ir otra vez abajo A ver El palo Es que Yo quiero escaparme por el auto Por abajo me podría escapar ahorita fácilmente Ya que tengo las tijeras La llave Y el palo Ahorita ese pájaro lo dispara Ah, de hecho tampoco revisé lo que abre esto Que soy tonto No, no revise eso Vamos a Vamos, voy a Jesús Voy a ir a Voy a ir a revisar ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Pip? ¿Hola? Ay, de verdad Ojo, perfecto Vamos a experimentar cosas con esto Aprovecho A ver No Oye, esto Esto es muy cruel O sea, puedes hacer bullying a Granny fácilmente Ella no te va a hacer nada Sufre, sufre, sufre Toma, mira Me siento mal Vale, acabemos esto Acabemos Es que Dios A ver Vale Acabemos esto Y ya está Hola Vale, voy a esperar a que pase Hasta que pases no me muevo Voy a hacer esa, ¿sí? Porque en la anterior tuve suerte Suerte Fue suerte nomás Y la suerte no pasa dos veces O capaz que sí No sé Ay, pues sí, la verdad Pasa dos veces Ahora sí Espectacular De hecho Había una Una ocasión En donde Esta cosa me mató De una forma Que no entiendo Cómo fue que lo hizo A ver Vamos, vamos, vamos Solo busca una cosa Solo busca una cosa Y ya está Vete, vete, vete Y aquí no ha pasado nada Vale, chicos Esto es completamente Easy Ay, el lagazo Que me metió ahí Ay, no sé si se vio El lagazo que me metió ahí No sé por qué Nada, este Ay, la última parte De la escupita Oh, perfecto Voy a experimentar algo más Vale, chicos Esto es easy, ¿eh? O sea, esto es easy 100% What? Perdón Vale, aquí está la llave azul 100% Ya está Venga ¿Dónde están los cosos redondos? Tengo hambre Yo también Y te juro que Trato de ganarme esto rápido Para ir a jugar un juego de aliens Después No mames ¿Alguno fui arriba? ¿Aún no fui arriba? ¿Pero qué falta? ¿Aún no fui arriba? ¿Dónde están las cosas redondas? Ah, acá está una Oh, perfecto Perfecto ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Solo me falta uno En la prisión Voy Espérame Ahí está Voy, voy, voy Aguanta, aguanta Eh, primero voy a ir por las tijeras Sí, porque necesito cortar algo ahí arriba Si ustedes dicen que está En la prisión ¿Y dónde coño están las tijeras? Acá están A ver, para A ver ¿Qué? No se muere ¿Por qué no se muere? ¿Cranee? No se muere Lo intenté, vale Lo intenté Intenté jugar limpiamente No se mueve Vale, ese bug es demasiado bueno Eh, hacedlo vosotros Vale, este Vamos por las tijeras Y vamos por las tijeras No está Es un poquito complicado Pero vale la pena Vale la pena Vale, acá vemos esto De una buena vez Nomás falta Que Bueno En el patio no esté La llave azul Y si no está la llave azul ahí Pues estaría donde la araña Y si no está donde la araña Tengo que ir abajo otra vez Porque No he revisado una caja aún Dios No creo, la verdad O sea Este juego no puede ser tan malo Como para hacerme eso Bueno, sí lo es, la verdad Pero A ver, no quiero No quiero decir nada mal Confío en que la llave azul Esté aquí adentro Así que está todo Espectacular Ahí está Ya viste Ay, es que yo aquí Estoy sobrepensando todo Ya Bueno chicos Eh Ya está Está ganado No es el final de abajo Ni el de la puerta Y pues es el final del auto Que creo que ya lo hice Unas 4 veces Hasta empecé Lo hice y todo Y fue fácil Dios Ya está Acabemos esto De una buena vez Y vamos Vámonos de acá Ahora sí Ya está Ahí está Venga, venga Que sé muy bien Que esto se abre Ahora sí ¿Cómo me meto? Ahora sí Bueno Vámonos de este lugar Y seamos felices Prácticamente Y después secuestramos a alguien Ahí está Vale, vale, vale Jesús Bueno Ahora sí Ya está Ya está Easy peasy No sé qué significa Pero lo dice De Mobile Legends Mira su nariz Espectacular Bueno chicos Ya me pasé el juego Otra vez Creo que esta es la cuarta vez Y pues espero que el video Les haya gustado Si es así Comentad Qué más quieren que haga En este juego Que creo que ahora hay mucho La verdad O sea ya lo estoy Sobre explotando Literal Estoy haciendo de todo En esta cosa Y pues Tan tan Ya está Feliz Navidad No sé 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 No sé